En este vídeo simplemente os quiero presentar un test psicotécnico que he subido al blog de Psicología Online, el que tengo para apoyar el canal de YouTube. Para acceder a él simplemente es pinchar en el enlace que dejo en la descripción del vídeo. También tenéis la opción, ya una vez dentro, pinchando aquí, lo podéis descargar en PDF. Dios, ahora no sé salir de aquí. No, por diga. Bueno. Pues nada, deciros que las letras que cuentan son estas que estoy marcando, no entrarían las letras dobles, la ñ y sí. Y básicamente se trata de sustituir la interrogación por la letra que vosotros pensáis que puede encajar para que siga un orden lógico. Vale. Vais marcando la que quedáis correcta y al final de todo tenéis la opción de enviar. Lo enviáis, luego subís otra vez un poquito para arriba y aquí ya le deis a ver puntuación y os saldrían las puntuaciones y la respuesta correcta. Y bueno, pues nada, un saludito y hasta pronto. Tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.